Hola amigos de Youtube, yo soy Fredstee y estamos aquí en Black Ops 2 señores En el mapa del DLC or de evolución Mirage En un hardpoint que es un punto caliente Pero bueno, algo curioso que les quiero decir Bueno, estoy en el modo cine como pueden ver ahí Algo curioso es que si tú te metes a una partida, o sea en la mitad de la partida Cuando tú vas al modo cine te aparece toda la partida aunque tú no hayas estado No sabía, empecé a filmar desde el principio, bueno grabar perdón Desde el principio yo, what the fuck, yo no estoy ahí Pero bueno señores, ya le adelanté hasta la parte donde yo estoy Esta partida me fue muy buena, bueno en el día de hoy Porque no manchen, en este día he estado luchando para sacar una fucking partida buena Y esta es la, esta es la buena Como pueden ver mis rachas de, de, las killstreaks, no me acuerdo de rachas de asalto si es que no me equivoco Tengo el BTS orbital, el BTOL y perros Y no manchen Estaba tan feliz, tan feliz señores cuando saqué esa madre Que no manchen, no, no me la podía creer de neta Todo el día estaba pasando en este juego No sé por qué en este, en estos DLCs que salieron recién Yo creo que por lo que salieron recién Eh, vinieron un montón de camperos señores, toditos los camperos Se conectan, aparte de los camperos vinieron también los pros Los que me dan con ojo cerrado No manchen, he luchado tanto para sacar una fucking partida buena Más que todo sacando las killstreaks altas Eh, como estoy con la Peacekeeper Como pueden ver ahí dice Peacekeeper personalizado La Peacekeeper la llevo con Eh, cargador rápido Mmm, silenciador Y empuñadora Esos son los attachments que llevo Y de, de la otra madre si no me acuerdo cuánto Pero bueno Eh, este mapa Para utilizar el BTOL no les aconsejo tanto ¿Por qué? Porque como hay una casa en el medio No es bueno Toditos se muten a la casa Como pueden ver ahí no No había nadie a quien pueda matar con el BTOL Aunque sea Maté a algunos Y casi, casi no saco los perros Casi, casi no saco los perros Pero bueno Aparte del gameplay Que están viendo de fondo como pueden ver Voy 9 a 0 Eh, aparte del gameplay Les quería hablar un poquito de lo que es Este Black of War Revolución El D.O.P Tiene con 4 mapas nuevos de multiplayer Que son el Mirage Que están viendo ahorita El Green Que es una pista de patinaje Muy pronto les voy a traer videos de los 4 mapas Eh, por el momento Ahorita está el Mirage Pero bueno Está Mirage Green La pista de patinaje El Hydro Que es como una Represa Perdón, hidroeléctrica Está muy chido Pero le encontré un pequeño problema en Hydro Es que no tiene muchos puntos de De... ¿Cómo les explico? De respawn No encontraba la palabra No tiene muchos Muchos puntos de respawn ¿Por qué? Porque yo me fui al respawn del enemigo Y se supone que debería cambiarse No me acuerdo el modo de juego Eso sí me acuerdo Como pueden ver Ya saqué perros Y ya los saqué al fin Y ahí me mataron Pero bueno En el Hydro Si tú te vas al punto de De respawn del enemigo Pero no me acuerdo Es en un modo de juego Me parece que era demolición No se cambia El respawn Y tú puedes matar Prácticamente a todos Prácticamente a todos Lastimosamente como les digo Hoy era el día de los pro Se conectaron todito los pro No me dejaron hacer Todas las muertes Y me mataron Pero bueno Aparte de Hydro ¿Cuál más está? ¿Cuál me falta? Mejor dicho Downhill Downhill es como ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Se me fue el nombre Se me fue el nombre Es la pista de ¿Cómo se llama la pista? Donde se hace skate Pero Skateboards No Snowboard Snowboard Eso es Es una pista de snowboard El mapa está grande Pero Ahí está el pero No se manchen Ahí sí hay Un millón de camperos Un campero Donde no te lo esperas En cada skin No está un campero Sinceramente Me pareció exagerado Eso Pero bueno Y ya Quitando un poquito Lo que es un multiplayer En revolución También hay Esa muerte ¿Si vieron eso? No manches Esa muerte No me la creí Le disparé un montón Y ese güino Y ese güino se murió Y simplemente me mató Pero bueno Como les iba diciendo Aparte de los cuatro mapas De multiplayer También viene un mapa De zombies Que es el Die Rise Y está muy bueno Muy bueno El Die Rise Está grande Grande el mapa Pero también es como Un tipo laberinto Y tú te pierdes fácilmente Yo hasta ahora no No me logro Ubicar Más o menos Ya algunas partes Me las sé Pero Hasta ahí Hasta ahí pude Y nada más Y ahí me mataron Con C4 No manches En esta partida Casi saco De nuevo El BTS orbital Y de ahí Ya sacaba el BTO Y todos esos max Esta muerte Si me cayó fea No regresé A ver A ver Eso que tenía El BTS orbital Activado Pero bueno Die Rise Está muy bueno Hay dos easter eggs Según lo que me contó Carlos Que es un amigo Que lo tengo Alegado Y bueno También les voy a traer Videos de Die Rise Tal vez Un livestream Voy a ver Si es que Algunos pueden Y quieren Lo más importante Y bueno Y también viene Con la Peacekeeper Esa Peacekeeper Como que a veces Quiere funcionar Y a veces no 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 sé Si será la mejor Pero en mi opinión No En mi opinión En algunos mapas Es bueno En otros mapas Es mal En el mapa De Downhill Como es Medio extenso Y como lo tengo Con silenciador Como que no No pega tanto Aunque Algunas veces Si Bueno les digo También la conexión Es la que me estaba Trolleando No sé si trolleando Es la palabra Pero bueno La conexión Estaba No Mejor dicho No era la conexión Eran los servidores De Black Ops 2 Porque la mayoría Estaba teniendo Lag Incluso con Carlos Que es con el que estaba jugando Tenía un chingo De lag Y Entonces eran los servidores No era la conexión Pero bueno Aparte de esto De lo que están viendo Desde el fondo Que ya mismo se va a acabar También les quería contar Que estoy haciendo Livestreams por Twitch TV Pero de juegos de computadora Que son El LoL Que es de League of Legends Y The War Sea Bueno The War Sea Es un juego Como Daisy Si es que lo conocen Es similar Pero con mejores gráficos Y les quería invitar Que por favor Se pasen Ahí en la descripción Les voy a dejar El link de Twitch TV No sé si es que hoy Vaya a ser livestream Me parece que sí Pero más por la noche Entonces Eso era todo Lo que quería decirles Soy la Final Kill Como pueden ver ahí Me esforcé En ser Final Kill Y bueno Tengo un 31.6 Que es muy bueno Saqué perros Perros En un mapa del DLC En Mirage Y tanto quería sacar Esos perros Pero no me dejaban En todo el día Pasé creo que medio día Y ya se acabó el video Si ya se acabó el video Bueno señores Eso fue todo Muchas gracias por ver el video Denle like Favoritos Suscríbanse en el canal En la descripción Les dejo mi canal De Twitch Por el cual voy a estar Haciendo livestreams Pueden suscribirse Para que les llegue un correo Cuando yo empiece a transmitir en vivo Y si no Ah también síganme en Twitter Que por ahí también Lo voy a estar diciendo Muchas gracias Por ver el video Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!